Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta que en el Día de Reyes también es su casa. Miren ustedes, hacer un videoblog que aproximadamente dura 6-7 minutos, hablando de los partidos que acaba de jugar otro más, el Real Betis Balompié, se está convirtiendo en una auténtica misión imposible. Con una palabra, esperpento, y pongan ustedes la que quieran, se define un partido tras otro tras otro en un proyecto que ahora sí se puede decir que se ha caído absolutamente. Miren ustedes, no voy o voy a intentar no sacar de la ecuación a ningún nombre de los que creo que tienen responsabilidad de este bochorno, de esta vergüenza, de este ridículo que acaba de hacer el Real Betis en la Copa del Rey y que queda eliminado una vez más a las primeras de cambio los otros partidos con los equipos de pueblo semiprofesionales o ni profesionales no cuentan, le ha tocado un equipo de primera que le ha puesto más, más corazón, más bemoles, más intensidad, más ritmo, más fútbol, que le ha pasado por encima y si le ha ganado solamente 1-0 ha sido por la falta de acierto de cara al gol porque el partido era de 3-0 con un Betis absolutamente ridículo. No salvo de la ecuación al verdadero artífice de cuando las cosas han ido bien. El entrador, entrador impotente. Mire usted, señor Pellegrini, usted está con las buenas palabras y usted sabe que la plantilla que le han confeccionado es una auténtica porquería. Si ahora le sumamos las lesiones y la ausencia en la Copa África, ya se junta el hambre con las ganas de comer. Señores jugadores, a algunos se les debería de caer la cara de vergüenza de ponerse las 13 barras. Vaya otra vez William Carballo. Vaya tela el partidito de Pesela. Vaya tela el partido de Ayose. Vaya tela el partido en ataque. Vaya tela Rodri. Vaya Juan Cruz cuando ha salido. Y nombres que me dejaré porque hasta Isco ha bajado el nivel. Lo hacen bajar 50 metros y desapareció Isco. Desaparece el Betis. Ni capacidad de reacción ni nada. El gol del Alavés llegó en la segunda parte como bien pudo llegar en la primera porque el Betis ni en el inicio, ni en el medio, ni en nada. Falto de reacción, ya digo. El entrador, por supuesto que sí. Culpable. Los jugadores, culpables. Pero señores, los embustes de la gente de arriba y sus alrededores tienen las patas muy cortas. Ahí tienen el proyecto. Ahí tienen el crecimiento. Ahí tienen lo que ustedes han vendido. Que 70 millones de euros de televisión. Y esta es la plantilla que ustedes hacen tras haber vendido un montón de futbolistas. Esto, señores, y no es ventajismo porque si han visto otros videoblogs, lo he llevado diciendo un montón de tiempo, ¿era Pellegrini o el desierto? Cuando Pellegrini se ha caído, que Javier León no lo niega, aunque sigo confiando en él a muerte. Cuando Pellegrini se ha caído, el desierto ha llegado. ¿En manos de quién ponen ustedes esta plantilla? De un milagrero que acertaron al traerlo. Si ahora, en vez de rajar por detrás ustedes, ustedes, y los que chupan de la teta a costa de ustedes, si en vez de rajar por detrás tienen hombría y tienen lo que hay que tener, échenlo si quieren, venga, no mensajitos por detrás, mandar al ejército de Botarata del tuit a poner cositas, no, 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 échenlo si se atreven y traen ustedes otro Víctor Sánchez del Amo, otro Poyeo, otro Rubi, que es lo que traían. Así que vayan de frente. Ustedes, ustedes, no queremos personalismo, no queremos, porque ustedes saben, saben y se encelan del verdadero de élite que es Manuel Pellegrini. Y ahora, y ahora que tiene al equipo caído, todo el foco que apunte en los problemas al chileno y ustedes se van de rositas, pues no, tengan, tengan sapiencia futbolera y ahora están con el rollo de que si se va a Arabia Ramón Plane, como si Ramón Plane fuera aquí un Benito Villamarín segunda parte, porque se vaya Ramón Plane, Ramón Plane, ¿quién es aquí? Ahora, ahora, si queda algo de veticismo y veticismo futbolero y venenoso, tienen que reforzar el equipo, no empiecen ya a mandar a los lacayos y a los escribientes de turno que no hay masa salarial, que tienen que salir dos o tres, que tienen que no sé cuánto. No, señor. Este equipo ahora se queda ya jugando entre semana hasta que llegue la conferencia. Sí, la tercera división de Europa. Y si se enfada alguien, que beba agua. La tercera división de Europa. El Betis empezó la Liga con el objetivo de Copa, Copa de la UEFA y Liga. El Liga va a séptimo y ya veremos, porque jugando así hasta eso lo puede poner en peligro. Está eliminado, eliminado de la segunda división de Europa. Estaría bueno que no hubiera quedado ni tercero en un grupo de granjeros. Y lo han mandado a la tercera división de Europa y a las primeras de cambio fuera de la Copa del Rey. El ridículo, el falso crecimiento de Abba, se ha quedado absolutamente al desnudo. Ustedes se pongan como se pongan. Gane el Betis una Copa, gane 7000 Copas, vaya 60 veces a Europa. Ustedes en lo futbolístico, y perdónenme, se lo tengo que decir, son unos verdaderos mindundis. Y el problema es que siempre lo serán. Porque cuando les aparece alguien de élite, se encelan y empiezan a crearle un clima que al final se lo lleva por delante. Dios quiera que no, reconduzcan la situación. Y este equipo tiene que ser reforzado obligatoriamente. Y un favor que pido a la gente honesta, que hay mucha, mucha, que va al Villamarín. Cuando un futbolista lleva ya, y no voy a dar nombres, hay muchos, 25 o 30 partidos que no da una derecha, que encima devuelve la camiseta, que no suda el escudo, hay que formarle una bronca. Miren ustedes, para los béticos ahora de nuevo cuño. Javier López, que hay que ponerse un traje para hablar de él, tuvo un mal gesto con la afición y casi no se le perdonó. Y eso era un jugador de bandera. Artífice incluso de la primera Copa del Rey que ganó el 20. Y el Villamarín le pitó, le pitó, le pitó. Y Javier López no puso mal los pies aquí y se tuvo que ir. Así que, ¿qué pasa por gritarle a un futbolista, por protestarle a un futbolista, por protestarle a un entrador, por protestarle a una directiva? Pues claro que sí. O si alguno hijo de ustedes suspende siete asignaturas, usted va y le ríe la gracia. Y le riña el profesor que es que le tiene manía. Pues no señor. Al Betis se le quiere exigiendo, apretando y protestando y criticando cuando llega la ocasión. Porque si nos dedicamos a lo que hacen los corifeos, a lo que hacen los lacayos, que todo es muy bonito y cuánto crecimiento y cuánto cuento, al final siempre la corriente mala arrastra la corriente buena en el Betis. Ahora ya no hay excusa. Repito, mercado de enero a ponerse las pilas. Todos, repito, todos, futbolistas, entrador por supuesto y principalmente la gente de arriba y la gente que manda en fútbol. Y hay que resetear, como digo, y hacer un Betis nuevo si se puede. En esto que queda de temporada, que ya no hay excusa y ya solo queda la Liga y la Tercera División Europea. Anden listos porque señores, el fútbol no perdona y cosas más gordas se han visto.